Llegando está el carnaval, quebradeño Micho Lipsay Fiesta de la quebrada, un almaqueño para cantar Erque, violín y bombo, carnavalito para bailar El carnaval, llegando está mi amor Al carnaval, ahí vamos tú y yo Carnavalito, carnavalito, fiesta para bailar Carnavalito, carnavalito, fiesta para cantar Y allá en la sierra, ahí, tengo un cholo moreno, ahí Y allá en la sierra, ahí, tengo un cholo moreno, ahí Ven hacia la quebrada, dicho lo lindo, ven a bailar Ven al carnavalito, ven a la fiesta, ven a gozar Y allá en la sierra, ahí, tengo un cholo moreno, ahí Y allá en la sierra, ahí, tengo un cholo moreno, ahí Ven hacia la quebrada, mi cholo lindo, ven a bailar Ven al carnavalito, ven a la fiesta, ven a gozar Ven al carnavalito, ven a bailar Carnavalito, fiesta para cantar Ya se nos va el carnaval Que bradeño micholito hay Ya se nos va el carnaval Que bradeño micholito hay Carnavalito, carnavalito No te lleves mi amor Carnavalito, carnavalito Tienes mi corazón Allá, allá, allá Carnavalito